No sé si esto también os pasa a vosotros, rovianos, pero para mí, durante las vacaciones de verano, las reglas de la física no funcionan como Einstein dijo. Los días se ralentizan, de hecho, parece que nunca se terminan. Y da igual que duerma siesta, porque siempre parece que queden segundos para hacer lo que uno quiera. Sin embargo, y aquí viene lo malo, aunque parezcan infinitos, de pronto hemos atravesado un agujero de gusano y volvemos a estar de nuevo en septiembre. Así, en un triste parpadeo. Pero bueno, no os queremos contar nuestras penas, porque real o virtual os quiere dar de nuevo la bienvenida a estas estepas del metaverso que recorremos cada jueves, como bien sabéis, durante la hora virtual. Esta es la temporada número dos, que podéis escuchar tanto en nuestro canal de YouTube como también en iVox. Desde el coche, desde el trabajo, en el baño, Rob, de nuevo a vuestra entera disposición, las 24 horas virtuales. Hoy os acompañaremos Hugo, sello, CPR, ¿qué tal? Muy buenas a todos, rovianos, ¿qué tal? El verano bien. Bien, bien, cortito, macho, la vacaciones ya sabes. ¿Qué nos vas a contar? Y Harold, Ramón, el hombre de noticia, ¿has logrado olvidarte algo de la VR este mes largo? Muy buenas a todos. Pues sí, algo he conseguido, pero ya sabéis que es imposible desengancharse del todo. Efectivamente, bueno, es el mal que tenemos. Los que nos gusta la VR estamos pendientes, estemos donde estemos. Pero bueno, yo soy Oscar, NOP 2001, y sin más spoilers, así da comienzo el primer capítulo de la segunda temporada de la Hora Virtual. Que para seguir la tradición, ya sabéis que en estos podcast entramos siempre con las mejores noticias. No vamos a decir la mejor noticia del verano, porque de eso ya hablaremos un poco más tarde. A ver, si una semana da para mil noticias, imaginaros cuatro o cinco semanas que hemos estado afuera. Ramón ha hecho un documento que podemos empapelar la habitación de arriba a abajo, así que asusta. Vamos a empezar por la primera y vamos a ir con ritmo, yo creo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y luego ya metemos sintonía y hablamos del tema de la semana que luego os contamos. Cuando quieras, Ramón. Sí, yo haría como siempre, como solíamos hacer hace ya, como han pasado tanto tiempo ya, que es hablar de la parte de hardware, luego meternos un poco con software y luego terminar con juegos u otro tipo de noticias. Y bueno, ha pasado de todo en este tiempo, en este verano. Ya no solo grandes juegos que han llegado, como sabéis, No Man's Sky con Rarity Virtual, Deep Rarity 2 y más anuncios como Borderlands 2 que llegará a PC. Pero antes de entrar en los juegos, vamos primero con el hardware, porque hay rumores y también noticias que quizá nos hayan sorprendido. Pero bueno, vamos a empezar con Vive Cosmos, que recuerdo que antes de acabar el último programa de la temporada pasada, hablábamos de si ya estaría en nuestras manos, ¿no? Pues todavía no sabemos nada y hay un rumor ahí de que es posible que el 12 de septiembre abran la precompra y los envíos comiencen más tarde. ¿Creéis que esto es real? Uf. Es la historia, así nos fuimos, así volvemos. O sea, lo de Cosmos, lo de HTC, ellos que son muy pesados, son muy pesados con estas cosas. Y esto, aunque luego hablaremos de una persona de la que no voy a decir el nombre, que luego hablaremos de él, dijo, las cosas hay que sacarlas cuando hay que sacarlas. Como esperes mucho más, te comen la tostada. Y a estos de Cosmos, yo no sé qué narices pueden estar haciendo con el visor tan secreto, tan secreto y tantas mejoras, que si no lo sacan ya, pero ya, va a venir otra gente, que sabemos que está trabajando en cosas también súper chulas, y les puede borrar del mapa. Puedes volver a ser obsoleto nada más salir. Sí, sí, la verdad que empieza a ser un visor que ya solo por el tiempo que lleva, pues entre bastidores, ¿no? Y sin tampoco darnos muchas pinceladas de lo que va a tener dentro, ¿no? Las entrañas, pues al final va a ser como un sueño, ¿no? El día que salga, porque es que es tanto tiempo sin decirnos nada de lo que tiene, sin decirnos el precio. Y si es verdad que el rumor, como apunta, el 12 de septiembre se puede, pues puedes activar una precompra, está la vuelta a la esquina. Esperamos tener un poquito más información para entonces, si es verdad todos estos rumores. Pues sí, porque los envíos serían para final de septiembre y el precio se habla, bueno, se habla de esto, ya sabes, es un rumor, podría estar en torno a 699 euros, que es lo que valía HTC Vive, pues en agosto de 2017. Así que, bueno, ya veremos. Si sale ese precio, 700 euros, acordaros que Riff S son 450 euros y a priori la diferencia es una cámara más y, bueno, ya algo más de resolución que Vice Cosmos tiene 1.440 por 1.700. A ver qué ofrece, ¿no? A ver qué ofrece tan relevante, ¿no? Porque se llevan tanto tiempo, pues, como os digo, ¿no? Mostrándonos las cosas a cuenta gotas, a lo mejor es porque están metiéndole caña, ¿no? Para desarrollar algún tipo de cosa que sea diferencial al resto. Ojalá, ¿no? Y que esos 690 euros no parezcan caros, sino baratos, porque tengan algún tipo de cosa que te marca la diferencia. Sí, como el tema del móvil y todo esto, que no sabemos nada todavía de en qué quedará o el tema de los accesorios o ese tipo de lo que decían que era ampliable o modificable, ¿no? No, pero si no, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ni de verano, ni de septiembre, ni de, o sea, que yo creo que de Cosmos, yo particular, no voy a volver a hablar hasta que tenga algo, hasta que por lo menos pongan otra foto, porque es que al final hemos gastado la foto, que yo ya no sé desde qué ángulo verlo, solo darle vueltas. Ahí, pues nada, el verano no le ha sentado muy bien al Cosmos y que salga algo nuevo. Bueno, simplemente Valdeindex, os acordaréis que, bueno, ya están manos de los usuarios y ya está disponible en todos los países de nuevo, así que, bueno, si alguien está pensando en comprarlo, pues que sepa que tiene disponibilidad. Y hablando ahora de Oculus, ya que estamos hablando también de Rift S, pues una noticia que creo que nos sorprendió a todos es el tema de Nate Mitchell, que estaba a cargo de los productos de la RV de Facebook, que, bueno, pues ha dejado la empresa. Y en este caso, pues sigue los pasos de Palmer, de Brendan, de Michael Antonoff, que también, bueno, ya no queda ninguno de los fundadores que empezaron esta aventura de Oculus allá por 2012 con el Kickstarter. Y no sé si os sorprende que es algo que se veía venir después de todo, bueno, después de que se fuera a Brendan el año pasado. La pregunta del millón es si ha ido voluntariamente o hay algo que no sabemos, como ha sucedido con Palmer Lackey y con todos estos, y luego quizás... A Palmer lo despidieron, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que, pero que siempre hay como una intrahistoria que no sabemos detrás muy bien, ¿no?, lo que ha pasado, ¿no? Y puede ser que apunte también con Nate Mitchell. Lo suyo sería que toda esta gente que se está yendo de Oculus y de Facebook en concreto, se junten y hagan otra cosa en el futuro. La verdad que ganaríamos todos este paso. Es prácticamente difícil que eso pueda llegar a ocurrir porque esta gente, aunque sean amigos, aunque sean compañeros, mira a Palmer, luego montó una empresa de drones, luego montó una empresa de no sé qué narices, también relacionado con, en parte con la OVR, pero siempre militar, Iribe a saber lo que montará, Nate Mitchell dijo que se iba de vacaciones, que es normal porque tienen tanta pasta para que van a estar ahí tocándose las narices, o que Facebook, Oculus les toque las narices. Yo creo que deberíamos dejar de llamar Oculus ya a la división de Facebook de la OVR. Para mí, internamente, yo los veo como, ¿cómo lo llaman ellos? El Facebook Reality Labs, ¿no? Se llama... Sí. Pues Facebook Reality Labs. Entonces, Oculus fue una fase, la compraron, la han parcelado y la han troceado y han quitado lo que no les gusta y seguramente, no voy a decir seguramente, creo que está constatado porque el libro que habla de la historia, de la intrahistoria de Oculus lo explica muy bien. Se cargaron la ilusión de la gente, se convirtió en algo que seguramente fuera inevitable, que era una empresa de cientos de millones. Una cosa son cuatro Iribe, el Antonov, Mitchell y Palmer juntos en una casa intentando hacer lo que puedas y otra cosa es una empresa que tiene que mover redes sociales, que tiene que mover visores, fábricas, programas... Eso ya ha sido asimilado como en Star Trek. Ahora es un cíborg perteneciente a Zuckerberg que no necesariamente tiene que ser malo, pero no tiene el alma de Oculus porque ya no queda nadie. Entonces, esto es como si los Rolling Stones no hubiera nadie, ni Keith Richards... Tienes ahí al hombre... El hombre innombrable, ese hombre va a su bola. Ese hombre no pertenece a este mundo. O sea, ese hombre está haciendo... Se ha debido meter en una caja, allí en su cueva, con abras los dos, y dicen, mira, a mí me metéis las piezas por debajo de la puerta pero no me contéis problemas de nadie. Soltad pasta y nosotros queremos hacer esto. Yo a ellos nunca les cuento como Oculus porque son ingenieros al mejor postor que son ellos mismos. O sea, ellos luchan por el avance de la OVR en general, no por una marca en particular. Entonces, bueno, esa es mi posición. Yo no puedo ver a Oculus ya como Oculus, sino como Facebook, Reality Labs. Solo me queda esperar cuánto tiempo van a decidir mantener el logotipo de Oculus y poner Facebook. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No sé si eso llegará a pasar, ¿vale? Porque me refiero a lo de quitar Oculus totalmente, porque al final es la marca. Así que, bueno. Pero ya que llega a hablar de Zuckerberg, también comentar que la última llamada a los accionistas por el segundo trimestre, pues grandes noticias, ¿no? Porque comentaba que en relación a Oculus Quest, su último visor lanzado junto a RIF-S, que están vendiendo los visores tan rápido como pueden fabricarlos. Y en este caso, pues bueno, también luego SuperData compartió datos de envíos del segundo trimestre en los que Oculus Quest era el visor con mayores unidades, 347.000 en concreto. Ya, como sabemos, es una estimación, ¿vale? Pero luego el que le sigue es PlayStation VR, ya después Oculus Go, Oculus Rift, Vive, hablan también de Vive Focus. Son grandes noticias, ¿no? Que aparentemente se esté vendiendo porque también Vertical Robot, que lanzó la versión de Quest de Red Matter el 15 de agosto, pues comentó que había logrado en unos pocos días superar las ventas de la versión de RIF. Lo cual, bueno, esto para los desarrolladores, el que les lleva a su juego a Quest, ¿no? Como cuando los llevan a PlayStation VR y todos dicen que siempre tienen mayor rendimiento, pues son grandes noticias que esto siga creciendo. Seguramente haya dos verdades, ¿no? Pues son las dos caras de la historia. O sea, empresarialmente hablo, ¿eh? Esto es como cuando te vas a comprar un libro y pone decimoctava edición. ¿Cuánto han sido las ediciones? ¿De cuántos números han sido las ediciones? ¿Qué tirada ha tenido? Cuando dice Zakenberg, lo estamos vendiendo tan rápido como podemos fabricarlo, ¿de cuántas unidades estás fabricando? ¿No? Porque eso es... A ver, no es aguafiesta, no hemos venido del verano para hundir la VR, ¿no? Pero sí que a mí el estar en el verano alejado de la VR me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas y una de ellas es ¿por qué me voy a tener que fiar de lo que me dicen las marcas en la VR cuando no me fío de lo que me dicen las marcas en cualquier otro estado, en cualquier otra tecnología o cualquier otra historia, ¿no? Entonces, está claro que hay detrás un lenguaje y un mensaje claro que tienen que marcar de optimismo. Estamos fabricando y las estamos vendiendo. Eso es muy, muy importante, que no haya gafas paradas en las estanterías. Pero también sabemos que la VR es de nicho, con lo cual las fábricas no van a ser unas fábricas como las PlayStation, de fabricar 100 millones cada año. Entonces, bueno, yo me lo tomo como algo muy importante de cara a los accionistas, que son al final quien pone dinero porque esperan recuperar y no les puedes mentir a ellos, pero también con ese punto realista que tenemos ya en la VR de, bueno, está genial, está genial. Veremos a ver qué ocurre en el largo plazo. Vamos a ver realmente cuántas copias vende Red Matter, cuántas copias venden los juegos de... Pero en número, ¿eh? Yo sé que estas cosas no se pueden saber, ni si las supiésemos tampoco las podríamos contar por tema de coro profesional, pero sí que me gustaría tener datos de realmente lo que estamos haciendo, cómo están creciendo. Real o virtual está creciendo, eso sí que lo sabemos. Sabemos que cada vez viene más gente con Quest. Antes venía cada vez más gente con PSVR. El PC siempre ha salido el gran nicho dentro del nicho, pero la VR móvil, Quest, sí que está creciendo. Y ese es el mensaje real que me quedo, más allá de los números que pueda decir Superdata, porque yo creo que Superdata es como si se lo pregunto a mi hijo y a mi mujer. Le siento en el sofá y con lo que me digan hago una tabla y lo pongo ahí. Bueno, apunta que se está vendiendo bastante bien Oculus Quest. Bueno, lo vemos todos los días en los foros y en medios que no están tan especializados en la VR. Vemos comentarios de gente siempre hablando maravillas de Quest, ¿no? Y a colación a lo de Red Matter, la verdad que es un juego que en PC incomprensiblemente ha pasado un poco de puntillas, ¿verdad? Y ha tenido que llegar a las plataformas de Sony en PlayStation VR y ahora en este caso a Quest para que se relance un juego que para mí es un verdadero juegazo y que en Quest, yo todavía no lo he probado, pero igualmente se está hablando maravillas del nivel de optimización que se está logrando, ¿no? Un estudio patrio como es el que ha desarrollado el juego. Sí, la verdad es que han hecho un gran trabajo. Yo tampoco he podido verlo, pero bueno, el análisis que publicamos de las impresiones, pues eso, la calidad técnica de lo que han conseguido meter en Quest, ¿no? Y lo cual ya sabíamos, por ejemplo, el año pasado cuando estuvimos hablando con ellos por el tema de Aedalus, que el mismo Karmann les felicitó en el CONED y son grandes noticias, ¿no? Yo espero que los tengamos por aquí en otro programa y nos cuenten ellos mismos qué magia han hecho ahí con ese port, que seguro que, bueno, estarán ya, imagino, preparando ya su próximo proyecto. Aunque saltemos, porque ya sabéis que el podcast está vivo y según más saliendo noticias hablamos de ellas, yo creo que estamos hablando ahora mucho de Red Matter. Dejadme hacer un comentario. Tiene que doler mucho a ciertas empresas y a centros desarrolladores que llegue una empresa como Red Matter, o sea, como Vertical Robot, que tampoco es una potencia, o sea, no es un triple A, no es esto y, ¿cómo se llaman los de Spiderman? Esto, que han comprado. Insomnia. Insomnia, perdona, sí. No es Insomnia, o sea, no es gente que mueve millones en cada juego y que haya conseguido doblegar técnicamente todo lo que existe ahora mismo en Quest. Eso yo creo que tiene que poner la cara roja más de alguno porque no sé, yo creo que no se puede consentir que las empresas grandes estén haciendo chapuzas o estén haciendo cosas que luego gente como Red Matter, y esto creo que no se malinterprete, es bueno para Red Matter, o sea, una empresa española que haya conseguido ese nivel gráfico pone en evidencia la falta de optimización, la falta de recursos y la falta de conocimientos que otras muchas empresas de videojuegos están poniendo en Quest, que luego en PC es otra historia, pero saber llevar un juego a Quest no es tontería y Red Matter se merece, bueno, se merece una ovación y se merecería convertirse en una de las empresas triple A, por lo menos de Quest. Ojalá, ojalá, es que es un estudio que ha sabido llevar su título a tres plataformas completamente diferentes y que ninguna desentona. Es verdad que en PC, como es lógico, pues se va a ver más resultón el juego, ¿no? Pero tú juegas el mismo juego en PlayStation VR y en Quest y no te llevas ese downgrade como te puedes llevar con otro tipo de juegos, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo los procesadores que monta cada ecosistema virtual en este caso. La verdad que chapó, por mi parte, porque es impresionante lo que están logrando. Pues si os parece, volvemos al hardware, ahora seguiremos con los juegos, pero quiero hablar ahora un poco de la realidad aumentada porque, bueno, en RIA, en la caza de estas ligeras, sigue sus planes, ¿vale? De sacar para este año un visor, ya los usuarios y, bueno, los desarrolladores ya están trabajando en aplicaciones con el SDK. Y luego también Facebook, pues ha estado publicando artículos, ha hablado sobre la tecnología de posicionamiento Inside, que es la que utilizan para el tracking Inside Out, o sea, de las cámaras, con Quest y con RIF-S. Y han comentado que, bueno, que esta tecnología, bueno, es un artículo muy interesante, lo tenéis en realidad virtual, de todo cómo surgió, ¿no? Y cómo lo implementan. Y lo interesante es que al final también dicen que sienta las bases para ese futuro visor de realidad aumentada. Sabemos que no va a llegar pronto, o al menos no creo yo que llegue muy pronto, pero es posible que en este Oculus Connect 6, pues veamos algún prototipo, como en otras ocasiones, Facebook ha mostrado ese prototipo Halt-Done, que recordaréis de realidad virtual, que ofrecía enfoque a variable. Llevaba también las cámaras para el seguimiento ocular. Entonces, yo sé, Oscar, que, bueno, tú, o sea, lo puedes comentar, ¿no? Que irás con ganas a ver qué se cuece por allí. Bueno, para la gente que acaba de llegar al podcast, tampoco lo hemos podido decir, porque no hemos tenido mucho tiempo para estar con los usuarios, con vosotros que estáis ahí. Oculus ha invitado a regalo virtual a la Oculus Connect. Es una oportunidad, es la primera oportunidad que tenemos para ir a la Connect invitados por Oculus. Ya sabéis que nosotros seguiremos siendo igual de críticos, independientemente de que nos inviten o que nos dejen de invitar, ¿vale? Pero a mí particularmente me hace muchísima ilusión el poder llegar a un sitio donde va a estar concentrado casi todo el saber de la VR, porque no solo va a la parte de Oculus o Facebook, sino también van muchísimos desarrolladores, quitando también que va Karma, que va Abras. Es como una burbuja, ¿no? De gran conocimiento la que se forma allí todos los años, de la que siempre salen noticias que, bueno, tienen un recorrido anual hasta la próxima vez. Entonces, es un honor, en mi caso es un honor el representar a la Real o Virtual a esta gran comunidad de VR española. Allí intentaremos hacer el trabajo que hacemos casi siempre, que no sé si será el suficiente, el bueno o malo, pero es el que sabemos hacer y seguramente os, bueno, tengáis información detallada de cada minuto que pasemos y que pase allí y a ver si también, bueno, son dos días, tres días, no sé si el jueves nos dará tiempo a hacer un podcast o ya lo grabaremos a la vuelta para enseñaros todo, todo, porque, bueno, yo me voy a llevar cámara de fotos, cámara de vídeo y me traeré, no sé, algún pelo de Karma, algún rito de Abras. De Abras. Algo chulo traeremos seguro. Dicho esto, la gran noticia respecto a la AR es que este año Oculus, la Oculus Connect, el logotipo que ponen, la leyenda que ponen debajo siempre de los logotipos, añaden AR, AR y VR, ¿no? Y eso, eso es un, es la gran incógnita, porque si Oculus habla de VR, bueno, sí, Half Dome, que has hablado delante, Ramón, vale, sí, multifocal, cosas raras que se mueven con, vale, retina, pero AR, no hemos visto AR de Oculus nunca, no sabemos lo que tiene Abras, lo que tiene Karma que he escondido en el cajón y seguramente si ponen AR es para enseñarnos algo, no creo que sean como HTC, de sacarnos ahí una foto lejana dando vueltecitas, ¿sabes? O sea, esta gente cuando pone algo lo hace de verdad y por eso es apabullante, ¿no? Lo que puede salir de allí porque se une a los rumores de Apple que nos los hemos contado de la cosa esta de las gafas, que por lo menos se sabe ya el nombre, que está incluido en el iOS, lo han descubierto, o sea que la maquinaria AR ya empieza de verdad, de verdad a ser visible, luego tendrá que ser real, pero de momento es visible. Ese tema de Apple habrá que ver, ¿no? Porque esto, o sea, es que no saben realmente, eso que comentas de iOS 13, no sé, yo lo giré un poco con pinzas, pero bueno. No lo mismo, pero a ver, yo no voy tanto a que sea, a que las gafas existan, sino a que todos los medios de todo el mundo, no de nicho como nosotros, se hacen eco de estas noticias y entonces que sea un rumor, me da igual, porque ese rumor es como echarle nitro a la gasolina, ¿sabes? Es un turbo, es crear un hype más allá de nuestras fronteras de la VR y entonces de repente todo el mundo, pues si entras en Gizmodo o entras en Diverge o en el Times o lo que sea y, ¿sabes? Ahí hay un rumor de que viene la AR, que es la AR y tal. Bueno, también un poco lo que llegó a pasar con la VR hace siete años, antes de que llegara Oculus, o sea, que ese es el verdadero motor que puede hacer que gente ponga pasta, como la gente de Magic Leap. Magic Leap vendía humo, humo, pero vendió humo por valor de billones de dólares. Luego, pues a sus ritmos, ¿no? Pero si no, no, sin todo esto yo creo que no habría un motor que girara. Sí, la verdad que viniendo de Apple nos podemos esperar cualquier cosa, pero es, como dices, Oscar, que aunque sean rumores, se está hablando muy mucho de ello y con compañías tan grandes como estas, estos rumores, aunque se cojan con pinzas, luego se acaban sucediendo de una manera o de otra. Lo hemos visto cientos de veces. Hace poco con Huawei, cuando se les puso el famoso veto a Huawei por parte de Android, se llevaba rumoreando más de un año con que Huawei estaba desarrollando un sistema operativo, etcétera, ¿no? Y todo venía con la acción de esto. Quizás y ojalá en el futuro pues veamos unas gafas aére de Apple y que sea lo más pronto posible. Pues sí, que empiece la carrera, como quien dice. Que saque Apple, que saque Oculus, que saque HTC, que saque Envio, o sea, NView, que saque todas. O sea, Enreal, perdona, y quienes eran los otros, los chiquitines estos, los que eran más pequeñitas todavía que Enreal. O sea, hay muchas mesbillas. Más pequeñas todavía. Sí, no, 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 no recuerdo haber, creo que había muchas cosillas por ahí dando vueltas, pero bueno, que empiece la carrera, ya está, que todo el mundo va a sacar a R y que dentro de dos años haya un prototipo de verdad que podamos llevar, no prototipo, haya un primer modelo de consumo que podamos llevar por la calle. Sí, y seguimos por aquí, vamos a saltar ya al software porque, bueno, tenemos bastantes cositas y una noticia que merece la pena mencionar es que ya está disponible OpenXR 1.0. Este es el software, el SDK, que va a permitir simplificar, pues, que los desarrolladores, bueno, que incluso los motores de juego, pues, den la compatibilidad a un solo SDK y no tengamos problemas con los visores de si es de SteamVR para que no funcione bien o si es Oculus. En definitiva, va a simplificar esa tarea. Y ya tiene la 1.0 y recuerdo precisamente que Nate Mitchell el año pasado nos comentó que Oculus, bueno, Oculus forma parte del estándar, ¿no? Igual que la mayoría de compañías que están metidas en esto de red virtual. Y ellos, pues, lo tenían claro, ¿no? De que su tienda en algún momento pudiera llegar a implementarlo. Imaginaros, ¿no? Que tú puedas comprar Storlang y jugarlo con HTC Vive sin utilizar Revive. Que es un poco, para que entendáis, eso es lo que permitiría hacer compatible de esa manera. Bueno, las buenas intenciones topan con las intenciones empresariales, siempre. Entonces, vale. O sea, está muy bien tener todo un libro de instrucciones para todo el mundo. Pero luego, ya sabéis, esto yo pongo pasta. Yo quiero que esto sea mío, por lo menos el tiempo que sea. Pero fíjate que, como el caso de Deer Rally 2, que ha salido también este verano, que en Steam tienes SteamVR y si quieres el Oculus, el SK de Rift nativo, te tienes que ir al Store de Oculus. Pero claro, si Oculus va a vender el juego en su Store y le va a dar también, bueno, es con el OpenXX, y si se renova todos los visores, pues salen ganando, ¿no? Porque al final, aunque bueno, la exclusiva sería para su tienda, imagino. Quizás ya no lo sacarían en Steam. Un poco ahí como pasa también con Epic ahora, que se lleva a juegos también. Cada vez están más juntos, ¿eh? Yo, con la poca experiencia que tengo programando, yo cuando he hecho la aplicación mía, cada vez hay menos separación. O sea, yo programo que algo ocurra en Oculus y las diferencias de lo que ocurre con HTC son diminutas y quizás el problema lo tengan más con Microsoft. La M, el Mixer Reality de Microsoft, sí que como los mandos son un poco más extraños, bueno, ahí hay ciertas cosas que no terminan de funcionar, el plugin para Unreal me ha dado problemas. Además, está claro que cuando le das a exportar, yo solo exporto para un sistema. O sea, yo exporto para VR. Luego hay cosas que cada uno por su parte tiene la posibilidad de elegirlo. O sea, el sonido del plugin que tiene Oculus es propio de él, el de HTC es propio de él. Pero bueno, al final, ya te digo que yo no he tenido que estar tocando muchas cosas entre una, bueno, casi nada. Cosas de los mandos, ya te digo. El botón A es el botón B del otro lado, pero el botón C de Microsoft. O sea, que esto ya Unity, Unreal, los lenguajes de alto nivel se están encargando de hacer que sea menos doloroso. Luego ya a muy bajo nivel, sí. A muy bajo nivel. Sí, ya, pero el usuario al final, pues eso, tienes que meterte Revive, historias, ya sabes. Yo creo que eso va a seguir siendo. O sea, las exclusivas van a seguir estando y llámale Revive o llámale OpenXR Crack, Hack o lo que sea, porque si tú sacas un juego para jugarlo en Oculus, no vas a poder jugarlo en Steam, a no ser que ninguno de los dos haya metido pasta. Y solo déjame hacer aquí un paréntesis. Reside a nivel 7 cuando narices va a salir para PC. Lo dejo ahí. Ya seguimos con lo que sea. Bueno, Borderlands 2 ya llega. Reside a nivel. La pinta que no va a salir nunca y seguro que Sony, aunque no se ha pronunciado nunca en este aspecto, ha tenido que meter mucho dinero detrás de esto porque es que si no, no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Que un juego como Resident Evil no esté en PC, siendo posiblemente uno de los mejores juegos VR, como si vamos a ver ahora Borderlands 2. Claro, pues tanto OpenXR y más ponerse de acuerdo entre ellos y sacar un año, año y medio. Dos, como mucho. Pero si vas a hacer algo cerrado solo para ti, pues... Y esto es muy personal. Esto no quiere decir que el regalo virtual piense esto, pero que le den. A quien haga un juego para nunca jamás sacarlo de su nativo, yo paso de él. Bueno, aquí ya temas de exclusivas que afectan no solo un realidad virtual, sino, bueno, en juegos normales, tradicionales, quiero decir. Así que, bueno. Tema software, Oculus sigue trabajando. Ya sabéis que mejoró el tracking de los controladores. Esa actualización llegó a Quest también. También han seguido trabajando en el tema de los parpadeos y más cositas. Microsoft también ha corregido problemas que había con Windows MR, con una actualización de Windows, concretamente la 1.9.0.3. Si no es posible, pues volveremos a probar Reverb cuando HP nos diga. Qué trauma, qué trauma. Mira, ¿qué es el primer programa de desplegaciones? Vamos a tomarlo con calma, ¿sabes? Vamos a no sacar pesadillas anteriores. Lo que tenga que ser será, pero sin ansiedad. Nada, estamos a la espera de saber que, bueno, ya se estaba vendiendo, que habían cambiado la, como sabéis, no, bueno, la gente que lo compró haría retrasos. Al final cambiaron el modelo, arreglaron ahí el tema del cable que se desconectaba. Y nada, con ganas también de ver ese software que han seguido trabajando también en paralelo, a ver en qué ha quedado. Bueno, tú tienes Lenovo, ¿no? Sí, yo tengo Lenovo Explorer, pero ahí no había problema. Era más bien para aquellos visores que tenían más resolución de la estándar esta de 1440 por 1440. A lo mejor habían cambiado algo, habían hecho la casita un poco más mona, habían metido ahí unos muñecos. Bueno, la verdad es que con las vacaciones solo toca a PlayStation VR por no manesca y está un poco alejado. Y nada, pues aquí en software ya simplemente, bueno, aplicaciones que también han llegado, que se alejan un poco del tema del mundo de los juegos, como NES VR, que ya está en Quest, Alspace VR, que es una plataforma social que llegará la semana que viene, y también Big Screen, que se sigue actualizando y que también comentan que llegará a PlayStation VR. ¿Vosotros estáis en alguna? ¿Habéis estado en alguna? ¿Nex VR, Altspace VR, Rec Room? Rec Room es la única que realmente... Yo Next, Next sí lo utilizo. Lo utilizo además bastante, sí. He llegado a tener una suscripción y todo el año pasado. ¿Eras tú? Sí, sí, a mí me gusta mucho el básquet y la NBA de NES VR en la caña. Ajá, pues mira, un día tenemos que hacer un podcast de qué herramientas tenemos a nuestra disposición para ver el baloncesto, para ver el fútbol, para ver películas, porque es una de las cosas, uno de los usos principales que tiene la VR, dicho por Oculus, dicho por HTC también, el vídeo. Hablaremos de juegos y ahora vamos a hablar de un montón de juegos, pero el vídeo, y no el vídeo 360, sino el vídeo normal, Netflix. Netflix, Netflix, abrimos comillas, porno, cerramos comillas. Porque también está ahí. Pero Next VR es la típica aplicación que también, bueno, la tengo instalada en las WoW y puedes descargarte vídeos que ya están presados, o sea, digamos, preinstalados dentro de Next VR y que no tengas que consumir directamente en stream. Los descargas y se te quedan guardados en la memoria de las Go. Cuando me llevo las Go y se las pruebo a gente que no está metida en el mundo VR y les pongo partido de fútbol, pues eso, básquet, boxeo, todo esto, o sea, es que se quedan a cuadros, o sea, ni con aplicaciones de juegos ni con ningún tipo de aplicación, se quedan tan a cuadros como con Next VR porque ven realmente que el futuro puede llegar de esta manera también, ¿no?, en la realidad virtual. Bueno, el futuro, ya te digo, y el presente, que es que las estadísticas dicen que muchísimos usuarios más que juegos utilizan el vídeo. O sea, que sí que está demostrado, de hecho. Y, de hecho, están trabajando en meter interacciones. O sea, imagínate que llega el descanso del partido y te salen ahí unos minijuegos, tipo trivia, le hablaban, preguntas o, yo qué sé, o mientras que está el partido puedas ver ahí estadísticas y cosas así. Sí, 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 sí. Bueno, Big Screen tiene interacción con otros usuarios, tiene, bueno, lo verdad es que son las tonterías estas de ponerse gorritos y tal, que a mí no me... Sí, y las palomitas que le han puesto ahora. A mí me da, a mí me da, a mí me da, a mí me da, a mí me da. Pero bueno, pero el nuevo cine no está mal, el cine moderno. O sea, empieza, yo creo que ya en esta generación, que ya pasaba con las Go, se puede ver una película perfectamente, pero perfectísimamente. Con Go se podía, con Quest se puede, y bueno, ya cuando salga Cosmos, cuando salga la nueva generación de paneles, ya no va a haber excusa. Otra cosa es que te apetezca verlo sentado en el salón de tu casa con más personas dentro de la misma habitación. Porque no queda muy raro eso de cada uno con un visor dentro, sentados en el mismo sofá, viendo lo mismo. Pero bueno, luego, cuando hablemos ahora del tema este del verano, os cuento un par de reflexiones que dijo el innombrable. Sí, vamos a saltar ya a los juegos, porque la verdad es que de los juegos hay millones de noticias, pero vamos a hacer un resumen, que si no, 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 o sea, el programa de la hora virtual, vamos. Sí, ahora pon Speed y González, que lo voy a ir de pequeño. ¿Qué viene en el deambla? Como los micromachines. No, a ver, vamos a comentar una noticia que precisamente es de ayer, que la verdad que nos estáis escuchando, que es el tema de Ubisoft, que está formando un equipo de 50 personas para trabajar en un proyecto triple A de realidad virtual. Esto, como sabéis, ya salió un rumor de que iban a sacar versiones exclusivas, de realidad virtual, de Assassin's Creed y Splinter Cell. No sabemos si será una de estas, pero bueno, cabe la posibilidad de que sea esto, lo cual confirma ese rumor y ojalá, ¿no? Y también destacar aquí que ya nuestro compañero Zedaket, que estuvo haciendo, que fue el que hizo el análisis de la Escape Room de Ubisoft, al hacerle una entrevista al equipo de Ubisoft Blue Byte, que son los de Alemania, el mismo estudio que está contratando ahora para este proyecto que acabo de decir, pues ya dijeron que estaban también haciendo otra Escape Room nueva basada en otra IP suya. Con lo cual, que están con la UR a tope, a pesar de que han anunciado que han parado el desarrollo de Space Junkies, pero bueno, el desarrollo de poslanzamiento, que Space Junkies ya estaba terminado desde hace años. Space Junkies estaba terminado en el tercer... Yo creo que en la primera Gamescom que fuimos ya estaba terminado el juego. Sí, sí, en 2017 estaba ya... Que lo pudieran haber sacado, la verdad. Aparte que lo que ha dicho Ubisoft, de que tiene 50 personas trabajando en un proyecto triple A de VR... No, no, que va a hacer un equipo. Bueno, que va a hacer... Peor me lo pones, peor me lo pones, porque sabéis que los juegos triple A, a no ser que lo hagan 4 millones de programadores en una semana, se tiran 2-3 años mínimo en realizar el juego. O sea que estamos en el 2019, 2020, en el 21... Para finales del 2022, si las cosas funcionan como funciona el mundo real, Ubisoft dirá, tenemos el primer juego triple A de VR. A lo mejor estaban ya haciéndolo, quién sabe, ¿no? Seguro, seguro. O reutilizan cosas, no te sabes. Me pinta que va a ser Assassin, ¿no? Por el tema de los arcades y quizá recuperen algo que se puede ver en los arcades para este futuro juego. Pero yo espero y deseo que sea una nueva aventura de Sam Fisher. Hay que recordar que en esta generación no hemos tenido ningún Splinter Cell y en la anterior generación de videojuegos, yo era una de las sagas que más cariño le tenía y a mí realmente me enganchó muchísimo ese tipo de juegos. Espero que sea un Splinter Cell. Ojalá a mí no me equivoque. Que si viene un Assassin's Creed también lo recibo de buen agrado, ¿no? Hombre, no. ¿Te parece? Significaría de que juegos con mucho renombre se están metiendo en la VR y ya sabemos cómo la VR te mete, cómo de ninguna manera se puede meter uno dentro de un juego. Así que ojalá. Pues sí, ahora tenían que sacar y anunciar Space Yankees 2 y entonces me como la riff. Y otra gran noticia es, bueno, gran noticia según cómo lo miremos, ¿no? Pero es el tema de que Sony ha comprado Insonia Games, que son los creadores que están ahora haciendo Storland y bueno, esto si recordáis, Jason Rabin de Oculus, pues comentó en su momento de compartir exclusividades de Oculus con Sony o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor esto podría acercar pues esa postura o incluso que ver Storland en PlayStation VR cuando saquen PlayStation 5, ¿no? Por el tema de la potencia. No sé cómo lo veis. ¿Os parece una buena noticia? Es un teatro. O sea, yo te digo que todo esto es un teatro. O sea, Rabin sabía perfectamente lo que debía estar ocurriendo con Insomniac cuando dijo aquello. Debía estar ya la compra muy acelerada. La cara de un poco de... De que está... Me habéis tocado un poco las narices de Rabin en el tuit de que sí, que sí, que se alegraba mucho por Insomniac y por supuesto que no iba a afectar a la salida de juegos. Tenía ahí un punto de diarrea. Pues sí, que espérate que a ver si esto me va a tocar algo de... O me trastoca los planes. Yo creo que Sony... Es que Sony, pues es como Apple. O sea, tienen tanta pasta que Insomniac ha debido decir, pues claro, como no me voy a meter yo con una gente que está vendiendo millones de visores de PSVR. O sea, es que es inevitable. Y después de Spearman... Es raro porque Insomniac siempre... Bueno, es uno de esos estudios que Sony lleva desde siempre, que está metido en el tema de los videojuegos, intentando adquirirlo. Y es precisamente ahora cuando lo ha adquirido. Siempre ha sacado Insomniac juegos con exclusividades o exclusividades temporales para Sony y han tenido una estrecha relación durante todo este tiempo. Y precisamente ahora es cuando dan su brazo a torcer y forman parte de los estudios en propiedad de Sony. Muchos usuarios están diciendo que es una mala noticia, otros que es una buena noticia. Pero es verdad que sabemos cómo se la gasta Sony. Y como empiece Insomniac a desarrollar juegos VR, van a ser casi seguramente exclusivos para Sony. Con lo cual, perdemos la masa de los usuarios en este sentido y ganan solo los de PlayStation VR, más allá de que los posibles acuerdos o contratos que tengan con Storeland y tal se lleven a buen puerto. Pero más allá de eso, yo creo que en el futuro, si Insomniac va a seguir en nómina de Sony, todo lo que saque Insomniac va a ser exclusivamente para Sony. Por desgracia, para todo el mundo VR. Tiene pinta, sí, señor. Sí, y bueno, ya que hablábamos de Storeland, va a tener campaña cooperativa para dos jugadores, lo cual me encanta porque yo en el cooperativo siempre prefiero jugar con alguien. Te lo pasas mejor, pienso, a título personal. Mejor solo que me lo ha acompañado. No, pero bueno, no con cualquiera que crees una partida en internet y se te ve una cualquiera, sino con un amigo me refiero. Sí, hombre, eso es algo muy chulo. Tú has probado Storeland y sabes de qué va. Yo también he tenido la posibilidad de probarlo. O sea, yo tú cuando lo hagas fliparás. Sí, fliparé seguro. Porque es eso, es la sensación de estoy en un gran juego, quítale la VR y sigo estando encima de un gran juego, o sea, dentro de un gran juego. Y eso es los triple A, es que no estamos acostumbrados. Pero lo normal es que si tú ves un juego en pantalla en 2D, y los que no tenéis visores todavía, bueno, ese es uno de los problemillas, ¿no? Que tú estás dentro del juego, lo estás viendo en... Pero cuando juegas a una versión o juegas a un juego VR, siempre hay un downgrade de implicación o de complejidad, ¿no? Texturas menos complicadas, niveles más escasos, bueno, quitando el No Man's Sky, o el Skyrim, o Fallout, que son iguales. Pero siempre hay una sensación de, jo, qué pena que no se vea esto, o que no tenga la sensación de un juego de pantalla. Y con Néstor Land yo es la primera vez que tuve la sensación de, madre mía. O sea, esto podría quitarme las gafas y seguir jugando en el... O mucha gente podría seguir jugando en el monitor si no tuviera gafas, porque no desmerece. Esa es la sensación. A la que tiene una gran calidad gráfica, ¿eh? Yo la primera vez que lo vi y que me lo puse, o sea, cuando lo probé, pues me sorprendió eso, ¿no? Lo bien que se ve y ese acabado que hice de triple A, vamos, que se respira por todos lados. Y si os parece, pues vamos a terminar este bloque, pero voy a hacer aquí un... Para aquellos que hayáis estado un poco desconectados, pues qué juegos han llegado y qué va a llegar así un poco a corto plazo. Y, bueno, no lo voy a decir todo, solo lo más destacado, digamos. Yo me voy a parar en dos, solo dos cositas. En dos, cuando tú lo digas. Vale, yo voy diciendo y vosotros... Vale. A ver, bueno, como ya hemos dicho antes, No Man Sky ya se puede jugar en realidad virtual. Deep Rally 2 también tiene realidad virtual. Ha llegado a Quest Timestyle. Buen juego. Ahí sí que me paro un momento. O sea, me paro como el tiempo en Timestyle. Súper chulo, súper chulo. Tenéis que jugarlo. Cortito, una vez más. Pero de esos juegos que molan, que te pones y a lo mejor te lo terminas en dos horas, pues tú lo has terminado. Pero han sido dos horas tan divertidas y a punta maneras. Joder, porque si tú me sacas un Timestall, un paquete de 30 niveles más, yo los compro. Es que tiene ese punto divertido y ese punto de puzle y ese punto de rejugabilidad. O sea, que ahí está. Un gran juego Timestall. Y bueno, tenéis análisis en radio virtual, por si tenéis más curiosidad. Luego Red Matter, como hemos dicho, también está en Quest. HBO y Surbios anunciaron Westworld... Bueno, anunciaron. Lanzaron Westworld Awakening, que es basado en la serie de HBO. Segundo parón, segundo parón. Y ya me callo. ¿Habéis probado? ¿Habéis jugado? No, no he jugado. Y me he visto la serie. Vale, yo estoy esperando que salga la tercera temporada, que es una de mis series fetiche. Está muy bien, está muy conseguido, tiene muchísima inmersión y tiene algo que hacía muchísimo tiempo que no veía yo en un juego de VR. Y es unas dinámicas físicas de movimiento, en particular una sola de movimiento, que no tiene nadie. Y me ha encantado. Y es que eres capaz, o sea, para agacharte, esconderte debajo de una mesa, por ejemplo, pero sobre todo para agacharte normalmente, tienes que apoyar la mano en cualquier objeto y hacer que te estás agachando. Apoyarte como te apoyarías en la vida real, si te dolieran las rodillas, y te vas apoyando y eres capaz de bajar tu cuerpo apoyándote en lo demás. Esto contado parece surrealista, pero es tan natural que es un soplo de aire fresco para el tipo de movimiento. Sabéis que todos los juegos están saliendo desde el primer día hasta que consigamos enchufarnos un USB a la cabeza. Todos están intentando encontrar los movimientos más naturales, aunque sean extraños, aunque no sean reales, pero para que sean naturales. Y este movimiento tan natural de agarrarte, sentarte, o sea, de agacharte apoyado en cualquier objeto, añade una capa de realismo al juego que a mí me maravilló. Solo en el primer momento voy a decir, ¡ala, cómo mola! Luego la historia está bien y ya si eres fan de Westworld, del universo Westworld, han dejado pasta, y es larguito. Empieza a tener todo lo que necesita para ser un muy buen juego. Y ya, dicho esto, me callo. Tiene muy buena pinta ahí. De hecho, David, que no nos acompaña en este estreno, pero bueno, ya seguro que vendrá por aquí a hablarnos de más juegos de subyos que llegan ahora, como Battleway o Walking Dead, que llegará más tarde este año. Y bueno, seguro que ya nos encontrará él también. Luego también, bueno, llegó Wolfenstein Cyberpilot, también se lanzó. También se ha lanzado hace poco O'Save, que es de un juego rítmico, digamos, un juego musical, que también está en acceso anticipado ahora mismo y pretenden llevarlo también a Quest, pero que, bueno, creo recordar que ya tenían el permiso, solo queda, pues eso, terminarlo. Y en este caso es, como decía el estudio español, Others Love. Y más cositas por aquí, tenemos ese mod de Half-Life, del Half-Life 1 que salió para Quest, todo esto no oficial, ¿vale? Para los que quieran hacer CD Load o utilizar el, bueno, no tienen que hacerlo si no con CD Quest. Y bueno, no sé si lo llegaste a probar o ver, Oscar, tú lo llegaste a ver, el mod este de Half-Life. Hombre, yo quiero todo eso, más vista imágenes, no lo llego a probar. No, porque... Sí, sí, me refería a probarlo. Probarlo no, porque tengo mucho miedo a probar cosas que todavía están ahí un poco flotando. Entonces, quiero llevarme una muy buena experiencia y siempre estoy muy pendiente de, en el momento en el que yo vea que la cosa puede ser jugable, no voy a decir 100%, pero casi nativo, lo haré. Hasta entonces, tengo un poco de reparo porque he probado muchas cosas y al final, siempre hay algo así como definitivo que te hace quitártelo. No, si ya, si más que nada lo comentaba, por hablar a alguien por otro de Half-Life, porque, bueno, uno de los desarrolladores que lleva trabajando en Valve bastante tiempo, pues va a dar una charla el 14 de septiembre en la que va a compartir su experiencia en la compañía y según comentaba en la descripción, bueno, lo leo simplemente, cubrirá su inusual viaje en la industria de los videojuegos y su experiencia personal en Valve a lo largo de los años, así como su trabajo más reciente en el desarrollo del próximo título Puke Insignia de realidad virtual de la compañía. Valve tiene que anunciar, ya lo dijo, que iba a anunciar su juego de realidad virtual el más gordo, el flagship, ahora, este año y quién sabe si a lo mejor también lo lanza. Yo la verdad es que como sabéis tengo muchas ganas de saber si es Half-Life, si es Left 4D, si es Portal, espero que... A mí es que me agota, es un discurso que ya me empieza a agotar, ¿sabes? Desde la gente de Oculus, de cualquiera, ¿sabes? Tenemos algo que os vamos a presentar, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pues tío, déjame en paz. Bueno, esto es que sepáis que se está moviendo y sigue ahí. Viniendo de Valve, las cosas como son, a mí el hype me lo sube, luego no sé en lo que se quedará, pero... Sí, pero no sé, que hemos estado un mes en la piscina, yo vengo súper relajado, o sea, a mí ahora para alimentarme el hype me tienes que dar el Half-Life en una caja VR metido y decirme, pruébalo. Hasta entonces, yo estoy ahora, en el momento zen, anda que les den a todos y no jugar conmigo ni jugar con mis ilusiones. Tú tranquilo, cuando estés en el Conec, seguro que Valve anuncia ahí. Aló, el mismo día. Es verdad. Y además en un hotel justo enfrente. Muy bien, y luego, pues, a ver, bueno, por ejemplo, Lo-Fi, que seguro que te mola, que recuerdo yo que lo comentaste tú cuando... Flipado. Sí, el Kickstarter de Lo-Fi, ese juego cyberpunk en el que pilotamos, bueno, somos un policía, y vamos en un coche como un Blade Runner que vuela. Da igual lo que seamos, da igual. Lo que ese juego va a ser... Sí, un coche de nave, lo que sea. Sí, sí. Y bueno, y según comentas, un sandbox que vas haciendo misiones, ¿no? Es que puede ser como Irkar, la nueva versión de Irkar, que no, bueno, eso, solo los que tenéis Oculus, porque es solo de Oculus, lo sabréis, pero Irkar es un, es una señora experiencia que te pone en perspectiva de lo que puede llegar a ser un gran juego cyberpunk. Y si es verdad que Lo-Fi responde a las expectativas, ni cyberpunk 2077 ni leches. Este es el juego. Pero eso es mucho decir, claro, eso es mucho decir. Y hace, y hace un rato nos estaba diciendo que venía muy relajado, ¿eh? Tienes toda la razón. Y ya, ya nos está, ya nos, ya nos está metiendo el hype en el cuerpo. Tienes toda la razón. Una mierda. Lo-Fi, hasta que no tengáis algo de verdad que pueda jugar, ni caso. Es verdad. Perdón. Bueno, y ya tenemos fecha de salida de Spire One, ese juego tipo así, Metal Gear, de sigilo y acción. Que llega a todas las plataformas, incluida Quest. Así que, con ganas, el 24 de septiembre, ya sabéis. Y también el estudio español Tequila, que lanza su juego basado, bueno, es una secuela de, atrapado en el tiempo de, aquella película de Bill Murray, del año 93. La Marmota, sí. Exactamente. La Marmota Phil. El 17 de septiembre llega, bueno, a PC y a PlayStation VR. A ver con, que nos sorprende esta vez, porque ellos mismos lo definen como, un, The Invisible Hours, interactivo. Como mola, pues a mí ya con eso, también me han venido. una especie de Invisible Hours. Deberían vender la, la mascota, el Phil, ¿sabes? Deberían vender un, un mando interactivo, ¿sabes? Que fuera como, como la rata esta peluda, y, y que tú la pudieras apretar, y, hay un, hay un mercado ahí de, de hápticos, VR, que, que hay que hablar con ellos, cuando, que vamos a intentar traerles, por supuesto, esta temporada, van a pasar sí o sí por aquí. Pues, yo creo que podemos saltar ya, es el tema principal, y, bueno, ya seguiremos aquí semana tras semana, que ya será. A ver si quieres, lo hacemos, lo hacemos muy rápido, el DLC de Damned, de Arizona Sunshine, llegará un poco más tarde, los creadores de Primordian, preparan Tarzan VR para PC, el episodio 2 de Bader Immortal, llegará este año, ganas tenemos, Peggy indica que, L.A. Noire, los nuevos casos, también llegarán a PSVR, Davis, de Valve, hablará sobre su trabajo, eso ya lo has dicho, Batesaber recibe la, la tercera soundtrack original, y nuevas características, Nostos, también llegará primero a Viceport, Oculus prepara un emulador de Go, Spade, Pyret Arena, ofrecerá combates multijugador, para ampliar zonas de juego, yo me veo ahí estampándome, contra el compañero, no contra la pared, el Morph de Zenith, que se va a Kickstarter, también como lo está haciendo, la gente de Lo-Fi, que eso, es un poco peligroso, el meterte en Kickstarter, porque si no sale Kickstarter, ¿qué hacemos? Quiere decir que no hay suficiente dinero, la han superado ya la campaña, en este caso, o sea que... Sí, pero superada o no, porque al final, la superas porque la ponen muy baja, para lo que es un videojuego, la han puesto súper baja, esas cosas, a mí es que las expectativas en Kickstarter, hay que cuidarlas un poquito, por cierto, ¿habéis probado de la app, la nueva, la actualización? ¿Habéis acabado a cargarla? No, no he tenido oportunidad, pero la verdad es que, yo también tengo ganas de probarla, porque siempre la arrancaba, para jugar, juego de tiro con arco, cada vez que he probado un visor nuevo, o algo, por eso, se había cambiado, porque yo no he podido instalarla todavía, pero se había cambiado algo fundamental, o era, alguna chorradita, dicen que han cambiado las físicas, que han incorporado los mandos de Valve, que yo no los tengo, pero, no sé, por saber si ahí había algo, y ya por último, Transferents, se puede jugar gratuito, en Uplay, pesazo de juego, la suscripción está tipo, Vice for Infinity, ¿vale? O sea, bueno, el de Uplay, que solo tiene juegos, de Wyshop, ¿vale? Pues, por favor, jugarlo, jugarlo, o sea, la VR está hecha para estos juegos, juegos, inmersivos, con unas historias complicadas, con un punto de filosofía, con una experiencia que no vas a poder tener, más allá, que en una buena novela, con mucha imaginación, o, en VR, esto no puedes jugarlo en, o sea, no puedes tener esa sensación de agobio, esa sensación de pérdida, de, de, de buscar lo que tienes que hacer, de, de ese mundo rodeado, tan especial, que crearon en, en Transferents, es uno de los juegos señeros de la VR, y creo que todo el mundo, que el que, o sea, todos los que no lo probéis, os vais a perder, un aspecto fundamental, en, en la VR, ¿no? Entonces, yo, yo lo recomiendo muchísimo también, a mí me, me gustó bastante, eh, teniendo en cuenta de que es un juego que, luego, te metes a, a mirar por foros, y, y ha tenido mala crítica, es verdad que la, la historia se enreversa muchísimo, y, y hay que tener estómago para, para, sobre todo para seguirla, ¿no? En, en ciertos momentos, pero a mí, desde luego, es el típico juego que, que te lo acabas y, y quieres, quieres más, eh, y ojalá y, y más juegos, eh, tiran por este camino. Y, queréis más, también vosotros queréis más, los que estáis ahí detrás también queréis más, así que vamos a dar un poquito de más, y vamos a hablar del tema, el tema, de la semana, y para mí, el tema de todo el mes. Pues ahí está, la sintonía de, el tema de la semana, el tema del mes, el tema del verano, y, no es otro, que, el innombrable, John Carmack, que cada vez que habla, sobre el pan virtual, porque el hombre dice verdades como puños, otras discutibles, y otra en las que yo no estoy de acuerdo en nada, pero, es la voz de la VR, ¿no? entonces, dio una entrevista, hace unas semanas, a George Rogan, que es un, bueno, es una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? de, de los mundos de comunicación, de, ha sido cómico, luchador, ha sido muchísimas cosas, y tiene un, una forma muy especial de, de pensar en, en las entrevistas, de, de llevar los ritmos de las entrevistas. ¿Habéis tenido ocasión vosotros de, de verla, aunque sea por encima? No entera, he visto un poco, pero, pero sí, con, con, o sea, con ganas de ver lo que nos cuentas, porque no, me he perdido detalles, que ya, ya me has adelantado, ¿no? Y la verdad es que son, son bastante interesantes. ¿Conocíais vosotros a Joe Rogan? ¿Habíais oído hablar de él? Yo en particular no. No, yo tampoco. No. Bueno, este tío, ya os digo que, que vino de, de donde, bueno, de un mundo que no tenía que ver con la, con el mundo de la comunicación, lo que pasa es que luego se hizo showrunner de estos, también contaba chistes y tal, bueno, es un tío polifacético, que le ves ahí con cara de bruto, ¿no? Porque es un tío así como grande, con esa, esa, como venden los americanos lo suyo, ¿no? Esa bandera de América detrás, pero el tío se lanzó a hacer unos podcast y, y al César lo que es del César, hay gente que está hecha para la comunicación, y este hombre tiene una cosa muy buena, y es que deja hablar, hace la pregunta indicada en el momento indicado, y luego deja hablar, ¿sabes? No es un listillo, no es un enterado, ni quiere ser el alma del programa, y se agradece porque, bueno, esa profesionalidad no es, no es muy común, sobre todo en Estados Unidos, que son todos estrellas, más estrellas ellos que los, que los entrevistados, ¿no? Entonces, bueno, es, tardó en conseguir a John Carmack, porque Carmack, como buen, como buen Carmack que es, pasa tres kilos de lo que es el mundo que le rodea, y, y seguramente, pues le, le tiró la caña varias veces, y el otro ni se enteró, o dijo que pasaba, porque, bueno, hablar, desnudarse delante de un micrófono, no es, no es lo suyo, para Carmack, pero esta vez sí que lo hizo, entonces, bueno, era como, que guay, ¿no? Seguramente, si nos estáis escuchando vosotros, sabéis quién es, si no sabéis quién es John Carmack, creo que deberíais parar ahora mismo, el podcast, meteros un momento en la Wikipedia, leeros un par de libros, jugar a Doom, jugar a Wolfstein, jugar a, a Quake, y luego, después de ese, de ese año entero, que vais a tardar en saber quién es, eh, Carmack, regresáis y lo cogéis aquí, en este punto, pero bueno, Carmack, el gran Carmack, es un tío que, que por su inteligencia, y por su forma de, de ver las cosas dentro de la industria, crea tendencias, y, y muchas veces, crea, incluso los propios estándares, por los que se rigen las, cosas de programación, aspectos de la programación de videojuegos, fue muy, muy interesante la, la entrevista, porque como, todas las buenas entrevistas, y todos los buenos discursos, cuando, termina la entrevista, y, y tienes ganas de investigar, cosas que han ocurrido, en la entrevista, es que está muy bien, quiere decir que es interesante, donde no se cuenta todo, se le cuentan pinceladas, y este hombre, son dos horas y pico, de pinceladas, y, por supuesto, no vamos a hablar de todas, en este podcast, porque no, no da tiempo, y más porque hemos hecho un podcast, de recuperación de noticias, de todo el verano, entonces, tenemos poquito tiempo, pero sí que, hay varias, varias reflexiones, súper interesantes, que, yo no las había escuchado, en voz alta, porque, bueno, son, no son tan políticamente correctas, como, como otras, que si escuchamos, ¿no? Yo me quedo con frases, hay una frase, que dice que, la promesa de la VR, es hacer del mundo, lo que tú quieres que sea, me parece, de las frases más, más, obvias, y evidentes, pero poco utilizadas, y que, llegan a ser un resumen, de, ¿por qué estamos todos aquí? ¿no? ¿Por qué utilizamos la VR? Yo quiero que el mundo a mi alrededor, sea, lo que yo quiero que sea, por primera vez, tenemos ese superpoder, ¿vale? Más, que lo que yo quiero que sea, lo que, quiero experimentar, lo que me quieren ofrecer los demás, ¿no? Porque, a no ser que tú te programes tu propio mundo, pero al final, tienes la elección, de, de salir de tu burbuja, y meterte en otra, y eso, fue, fue muy, muy interesante saber, qué es lo que sentía Karmak, con la VR, y, y me parece genial, porque es una forma de evangelizar, de divulgar la VR, decirle a la gente, ponte las gafas, para que hagas el mundo, como tú quieres que sea, ¿no? Esa es la primera reflexión, que, que os dejo, sé que es evidente, pero, en voz alta, queda bastante, bastante mejor, no sé qué pensáis vosotros. Que bueno, como tú has dicho, ¿no? O sea, lo que tú quieres que sea, más bien lo que el desarrollador, te haya preparado, ¿no? Pero sí que es verdad que, que usa, bueno, yo en mi caso uso la VR, para meterme, de una forma, que no puedes conseguir, con, con una pantalla normal, dentro de esas experiencias, y no, no me refiero a experiencias, sino a vivir esa experiencia, de estar dentro de un juego, o, bueno, en este caso, de cualquier otra aplicación, o lo que sea. Y, sí, la verdad es que es una forma de describirlo, bastante, bueno, que puede dar a temas filosóficos, también, ¿no? Eso de, o sea, quiero decir, de que si tu mundo, no, no te gusta, ¿no? Te vas al mundo virtual, pero bueno, que yo creo que todos nos entendemos, la, o sea, el lado positivo de esto, y, y bueno, como todo, siempre hay, la, los lados, los extremos, ¿no? Ya sea con juegos normales, con rara y virtual, así que. Sí, no, a mí, más o menos por, voy por el, por el camino de Ramón, eh, que, que, que espero de la VR, que, que me propone la VR, que no me propongo otras cosas, pues precisamente eso, Meterte en un mundo de una manera tan inmersiva, ¿no? Vivir, vivir una experiencia, eh, como hasta ahora, eh, solo la podía vivir en el mundo real, o sea, es que es eso, o sea, en el mundo real puedo hacer una serie de, de cosas que a la hora de jugar un juego, pues no lo podía hacer, ¿no? Y, y gracias al VR, puedo hacer las cosas que hago en el mundo real, pero dentro de un juego inmerso, ¿no? En, en los mundos que me proponga un juego, o, o disfrutando de, de, de eventos deportivos, o, o cualquier tipo de, de contenido VR, ¿no? Creado especialmente para ello. Eso es lo, lo, lo que, lo que hago, ¿no? Dentro de, de la realidad virtual, y, y refiriéndome a las palabras que, que dice, ¿no? Sabemos que es perro viejo, ¿no? John Carmack, en esto de, de los juegos, y, y sabe, sabe siempre, es la típica persona que sabe muy bien qué palabras utilizar, ¿no? Y qué, y qué frases hechas, es soltar en determinadas entrevistas y, y una vez más, pues lo hemos vuelto a ver en, en esta entrevista. Por cierto, Joe Rogan, eh, dices que es luchador, ¿verdad? Eh, yo conozco a, ahora que me he metido así en, en Wikipedia para ver quién era, eh, a JJ Rogan, ¿vale? Que es la misma persona, que, que era un luchador de UFC, y, es verdad, ahora se dedica a hacer, a hacer podcast, pues, pues sí le conocía, que antes la, la soltaba y no le conocía. Sí, sí, además no, no era malo, no, no, era bastante bueno, además por allí, por el año 97, 98, estaba dando ya coletazos ahí, en UFC, en ese embrión. Una mala bestia, porque eso, por aquel entonces, UCC. Tiene pinta, tiene pinta de repartir, sí. Sobrevivir a eso. Por eso te digo que yo creo que John Karmath tampoco ha querido, jeje, incidir mucho, ¿no?, con el, con el entrevistador en este caso. No, pero bueno, la entrevista está muy bien. La promesa de la OVR es hacerte el mundo lo que tú quieres que sea. A mí es que, esa frase me lleva a tantos lugares, porque me da, me da una libertad que hasta hace poco, bueno, hasta hace seis años no teníamos, que era evadirme completamente. Y ahora vendréis. Sí, te puedes evadir con un buen libro, yo me evado con un buen libro, me evado con una buena serie, con una buena película, con una buena obra de teatro, pero es que la, la OVR es interactiva. Y eso es algo que, para bien o para mal, va a ser la diferencia. Y hace la diferencia. Yo puedo leer un libro, ya no sé que sea, elige tu propia aventura, que son libros así, un poco más, no son triple A, como decimos en literatura. No puedo elegirlo. ¿En qué momento hago qué? ¿En qué momento? Entonces, bueno, él decía, Karmak decía que, que si eres rico, pues seguramente todo lo que esté a tu alrededor, sea un poco de la manera que tú quieres. Porque si tienes pasta, pues claro, si yo tuviera pasta infinita, quizá no necesitaría la realidad virtual, para tener mi home cinema, para tener, pues eso, mi coche de carreras, que estoy jugando otra vez a Ali Racing, y ahora os haré una preguntilla de eso. Al élite, bueno, Al élite, a no ser que seas Elon Musk, si te llamas Elon Musk y puedes mandar un Tesla al espacio, pues sí, pero creo que solo hay uno en el mundo, bueno, Bezos, Jeff Bezos, el de Blue Origin, pues también, el de Amazon, pero solo hay dos tíos que estén haciendo cohetes, entonces, pero bueno, que es una forma de, es una forma de ver el mundo, que me, que me gustó muchísimo, porque es un hilo del cual tirar, ¿no? La siguiente frase que, que me gustó muchísimo también, que dice que la ingeniería es como hacer lo que quieres con la tecnología que existe ahora mismo, volvemos con las obviedades, pero muchas veces las frases contundentes son las más obvias y la que menos reparas, y claro, si esto lo extrapolas a la VR y dices, ¿cómo hacer lo que quiero con la VR, con la tecnología que existo ahora? Nos topamos con, nos topamos con, nos topamos con, nos topamos con las HT de Vive, nos topamos con, cosas grandes, eh, todavía algunas con cable, con, pass through, en blanco y negro, eh, nos topamos con una R casi imposible, ¿no? Porque, es lo que existe ahora mismo, sabemos también que, que existen otro tipo de lentes, como, como Rubén, que le estuvimos con él en Virtual Pixel y nos comentó lentes completamente distintas a las que conocemos ni Fresnel ni, ni nada, de, de forma física, las Freeform, bueno, eh, son tecnologías que no están en uso, pero, pero son las tecnologías que existen, ¿no? Y entonces, me gustó porque es una frase que pone en contexto los límites actuales de la VR, también para los que nos dedicamos a hacer análisis y nos dedicamos a ser muy críticos, como, vosotros, eh, se yo y tú, y tú, Ramón, también la gente que estáis ahí escuchándonos, que tenéis más visores que nosotros, seguro, entonces, eh, hay que conocer los límites y, y no ser tan aventureros o tan, no, iba a decir la, otra frase, otra palabra menos, eh, acertada, pero, pero eso, que hay que tener la paciencia porque no podemos hacer cosas con cosas que todavía no existen, entonces, yo, yo ahí, sí, a ver, estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, si me, o sea, me pones el ejemplo de Riff S, pero Riff S, no me vas a decir que no se pueden poner unas cámaras de color, o que se puede poner más resolución, o que se pueden poner más cámaras alrededor del visor, o sea, la tecnología lo permite, otra cosa es que sea rentable o que, no sé, yo creo que, que también influyen más cosas, pero sí que es verdad que, que sí que a ver, la ingeniería, pues es, es coger los medios que tenemos y saber hacer, no, o sea, que sí, estoy de acuerdo, pero con ese matiz, ¿sabes? sí, es una manera de poner los pies en el suelo un poco, ¿no? hacia dónde está apuntando todo esto, y también una manera de, digamos, de no lanzar campanas al vuelo, y, y con esa metáfora, pues decirnos, lo que venimos diciendo nosotros durante todo este tiempo, que si la escalera tiene 10 peldaños, no podemos pasar del primer peldaño, al décimo peldaño de un año para otro, ¿no? Hay que ir subiendo la escalera poco a poco, peldaño a peldaño, y poco a poco, pues ir descubriendo hacia dónde apunta todo esto, ¿verdad? Que todo apunta, que va a ser una verdadera maravilla, ¿no? De aquí a muy poco tiempo, lo que va a ser la VR, porque para mí ya lo es, pero de aquí a muy poco tiempo, vamos a estar seguramente en algún tipo de, de ese oasis que veíamos en, en Ready Player One, seguramente. Matrix. Matrix o Aircar, que lo hablaba la toalla. Matrix 4, que eso también es noticia. Eso tiene un miedo, eso me da, es como cuando, cuando volví a ver a Harrison Ford, a Han Solo. Bueno, no sé qué se van a inventar, la verdad, porque precisamente me vi este verano, esto, por las vacaciones, la trilogía, ¿no? Por el tema este del aniversario, de la primera película, del 20 aniversario, y, y luego cuando vi la noticia de Matrix 4, dije, ¿cómo, no? O sea, ¿qué van a hacer, no? Hombre, a ver este... O sea, ¿qué van a hacer para que salgan otra vez todos los actores? Pues imagináis, un juego en VR de Matrix que, digamos, cuando estés metido dentro de lo que es Matrix en el juego, tengas que disfrutarlo con el visor y cuando estés fuera de lo que es Matrix, pues tengas que disfrutarlo en pantalla plana, ¿lo imagináis? ¿Algo así? Pues mira, es un planazo, ¿eh? Es un planazo. John, el otro día me vi John Wick 3 y flipé con este hombre. O sea, que es un tío, es actor pésimo, o sea, es de los peores actores que ha tenido Hollywood en la historia, pero es un tío resolutivo y... pues mira, no, a ver, lo que pasa es que es un poco abueletes todos, ¿no? Me da un poco de... ¿Cómo vas a justificar que es esto que es Matrix, 40 años después? ¿Cómo terminé, el abuelo? Joder, pero es que ya estaba un poco... No lo sé. No, no lo sé. Darle la vuelta de rosca otra vez, ¿no? A intentar exprimir un poquito las sagas, como estamos viendo en tantas y tantas. Lo mismo nos sorprenden. También, me acordaros de Matrix, pues yo siempre decía, bueno, tiene el efecto Matrix, ¿no? El tema de la reventización del tiempo, El tiempo bala, ¿no? Exactamente. Estas cosas que lo mismo meten algo, sorprenden, ¿no? Lo mismo lo hacen en realidad virtual. Ya no son pastillas, son supositorios. ¿Te metes el supositorio azul o el rojo? Bueno, yo qué sé. Eso, tengo ganas, más que ganas, curiosidad, porque tantas partes, de verdad, es que yo vuelvo a ver a Han Solo, Harrison Ford, intentando subir las escaleras, ahí que le dolía a todos los huesos del cuerpo, en la última de Star Wars, y se me quita la gana, la verdad. Pero bueno, es algo personal. Otra cosa que dijo, esto más que una frase, es un espíritu, que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque no tiene ningún sentido, que este hombre diga esto, estando en la empresa en la que está. Dice, y dijo, más o menos lo he transcrito, no es, o sea, no es fiel, fiel al original, porque estaba tomando notas, según lo escuchaba, pero decía, me alegra haber hecho público el código de Doom, cuando lo hice, y que ahora se pueda jugar en cualquier lado, porque la gente consiguió hackear lo que teníamos nosotros al principio, les gustaba tanto que consiguieron hacerlo, y dijo, mira, con Doom y con Quake, hicimos lo que teníamos que hacer, que era sacar el código, o sea, todo el mundo ahora mismo puede coger el código libre de Doom, y tocarlo, hacer lo que quiera, por eso la gente lo puede portar y jugar hasta en la lavadora, porque está el código disponible, esto no es un hack, no has tenido que hacer ingeniería inversa, y Quake exactamente lo mismo, él dice, cuando cada vez que salga un juego, que cambie el paradigma de todo, que sea tan salto de calidad, o que proponga cosas tan nuevas, debería ser código abierto, cuando se saque la segunda generación, él no es tonto, o sea, él sabe que tiene que ganar dinero, pero una vez que sacas, tú sacas Quake, cuando sacaron Quake 2, abrió Quake, cuando sacó Doom 2, abrió Doom, y la gente pudo acceder, para aprender, para hacer lo que quisiera, entonces claro, esto que es una filosofía, casi, no voy a decir comunista, pero es una filosofía que raspa, muy Linux, claro, es una filosofía de código abierto, que raspa por todos lados, cuando hablas de marketing, y hablas de grandes empresas, que este hombre diga esto, estando en una empresa como Facebook, que es propietario 100%, que es el The Evil, que le llaman los americanos, o ese, el demonio, o sea, gente, Facebook no está muy bien vista, y tiene que hacer lavados de cara, y tiene que tomar ciertas decisiones, que ya, ya le están aconsejando, y bueno, y Zuckerberg, que tampoco es idiota, ya las está tomando, ¿no? Pero, ¿qué os parece que alguien diga esto? O Ramón, ¿qué te parece a ti, por empezar por algún lado? ¿Qué te parece a ti, que alguien que está dentro de Facebook, diga, tenemos que hacer códigos abiertos? Hombre, es su opinión, y supongo que lo dice, pues eso, como John Carman, no lo dice como Facebook, claro, y, a ver, sí, yo creo que, de hecho, si os acordáis, es que más me estaba, me estaba acordando cuando lo estabas contando, de, de Oculus, que liberó, en 2017, el DK2, y anteriormente el DK1, en Open Source, o sea, todo el Oculus Rift, DK1 y DK2, pues aquellas empresas que, imagínate, quisieran desarrollar algo en realidad virtual, pues podían tomar como base, pues estos visores, y como dices tú, era algo novedoso, y quieras que no, el DK2 ya tenía incluso posicionamiento, con, con el tracking, o sea, con los infrarrojos también, con la cámara externa, y, o sea, yo, o sea, para este tipo de cosas, me parece súper interesante, y, sí, es posible tener razón, pero es verdad que, la gente, pues tiene que, que pensar también, en vivir como empresa, ¿no? Entonces, no, no siempre es posible hacer eso, o sea, está claro que el mundo ideal, pues sí, pero, pero eso, que también las empresas tienen que, que sacar dinero. A mí me parece, una idea muy romántica, pues de una realidad que, que no existe, ¿no? Por desgracia, en el mundo que vivimos, un mundo de aquí ahora, un mundo de, de consumismo puro y duro, y, y sobre todo, la verdad que sí que llama la atención, pues que lo diga, que lo diga este hombre, ¿no? El innombrable, ¿no? Como, como le llamamos, sobre todo, con la, la sombra de la gran F de Facebook, que es la creada de comer, que sabemos que si, alguna vez, de nuevo, vuelva a hacer algo como vimos en Doom, ¿no? una verdadera obra de arte, de optimización, que, que lo pongan en código abierto, pues lo veo súper, súper, vamos, que no lo vamos a ver en Facebook, seguramente. Sí, por eso, yo me quedé así un poco, ojo y plástico. Digo, este hombre, ahora recibirá lo típico en directo, una llamada de, sí, ah, no, me acaban de decir que me han echado. Sí, pero, si lo dice alguien así, es que hay una declaración de elecciones, y además, si lo dices, porque seguramente ya ha habido discursiones internas sobre algunas cosas, porque si tú sacas ahora y liberas Go, o liberas el hardware de la RIF, no sé, ya tiene RIF S, ya se ha sacado la siguiente evolución, no sé, es que estas cosas... Oculus Insight, ¿no? Que lo liberen. Que liberen, pues eso, que sí, que yo pienso, opino como vosotros, que es imposible, pero es imposible por la situación en la que está, que ha querido el estar, porque si él estuviera en una empresa como ID Software cuando sacó Doom, o cuando sacó Quake, podría hacerlo, o sea, que al final son decisiones que ha tomado él por su cuenta, y que ahora está pensando en contra de esa filosofía de empresa en la que está, pero, pues, por lo menos me pareció interesante el sacarlo a relucir, porque es algo que no me esperaba que lo dijera. Luego, acto seguido, hablando ya como estaban hablando de empresas, puso el foco en la realidad aumentada, ¿no? Y ahí sí que abrí mucho los ojos y los oídos, porque, ya sabéis, lo hemos hablado hace un momento, la AR, explosión AR en todo el mundo, todas las marcas que parecen que quieran apuntarse al carro, igual que pasó con la VR antes, entonces él se pregunta que cuál es el límite, ¿no? Que está trabajando con Facebook Reality Labs, que ya están en ello, y que, bueno, que todavía el pass-through no va a permitir hacer las cosas que él quiere, porque es demasiado exigente para los sensores de las Quest, dice, y para los sensores de la RFS, pero que, por supuesto, que estaba trabajando en ello, y que, a ver, él llega a la pregunta, que también me gusta, es cómo debería ser esa primera generación de AR para que no nos dé vergüenza salir a la calle, que eso lo hablamos también el otro día en Virtual Pixels, que es cómo de pequeño tiene que ser el equipo, yo soy de laos que opinan que con un pelín, un pelín más pequeño que las Quest, tipo algo como las Magic Leap, que son cantosas, aparatosas, lo que tú quieras, pero es la primera generación, es el primer Worldman, y yo he salido a la calle con un Worldman amarillo, que era casi como mi ventorrilla, o sea que, al final, los primeros diseños, son los que abren camino, y el primer diseño, de las DK1, de las DK2, imaginaros, luego con la Rift, tres cámaras USB, y las teníamos en las habitaciones, y las seguimos teniendo, entonces, vosotros os veríais saliendo con una AR, y cuando digo AR, con todas las de la ley, o sea, perdona, digo con un equipo híbrido, VR, AR, que en un momento dado, tú puedas darle un botón, y decidir que estás en VR, con otro lado, gracias al pass through, poder ver lo que está ocurriendo afuera, la gente, se para, se pensaría dos veces, el tocarte las narices, porque yo, estoy muy cansado ya, de ponerme las gafas, y que te venga el típico, y te toca así, en las costillas, y tal, coño, que sí, que vale, que es muy gracioso, pero déjame en paz, porque estoy yo a mis cosas, si ese tío que te viene a hacer, tú le pegas un manotazo, y se queda, y dice, ¿ostarás que me puedes ver? Sí, de repente, ya todo el mundo iría a su bola, ¿creéis que podemos llegar a un punto, que hay que miniaturizar todo como en view, o podemos sacar algo, en real, perdona, o podemos sacar algo, un pelín más pequeño que cuestillas, lanzarnos a la calle? Yo creo que, para, digamos, para un mercado masivo, contra, contra más estético sea el producto, más entra por los ojos, a la hora de, pues, portarlo por la calle, o llevarlo puesto, ¿no? Es como todo, vivimos en un mundo donde la imagen, cada vez más, está muy, muy, muy valorada, ¿no? Lo estamos viendo cada vez que subes una foto a Instagram, a Twitter, a Facebook, que la gente se mata por un me gusta, imaginaros, en un hipotético caso, de ir con un cacharro grande en la cabeza, y tener, pues eso, ese rechazo, ¿no? Por parte de, de la comunidad en general, ¿no? De la gente normal por la calle, es un bicho rara. Hoy por hoy sí, y sobre todo con los equipos que estamos viendo, pero, ¿hacia dónde apunta la historia? Pues no, si ya estamos viendo como, como Inreal y otras, otras compañías, están haciendo ya cada vez más productos, y visores livianos, y sobre todo, digamos, que te entren por los ojos, ¿no? Que digas, pues mira, esto no es un ladrillo que yo he puesto en la cabeza, esto es algo, pues que me lo pongo y me veo hasta guapo cuando me veo en el cristal, ¿no? ¿Y no crees que eso puede ser el final del camino? O sea, que si esperamos al final del camino, estamos a años luz de eso. Estoy inseguro, yo por eso he hecho ahí un matiz de que apunta hacia eso. Ahora mismo no estamos ahí. Pero ahora mismo tú crees que habría, vamos a llamarlo, aunque se suene a risa, racismo, o sea, ¿tú crees que si yo me pongo un Ask Quest, si tuviera un Pastrú en color que no deformara, y fuera a la misma tasa de refresco que una pantalla normal, que fuera operativo, por lo menos, ¿tú crees que si yo salgo a la calle con eso, la gente notaría rechazo? Al principio seguramente se reirían, luego tendrían interés, crearíamos un interés, ¿qué está pasando ahí dentro para que este tío se ponga eso con lo que puede llegar a pesar? Pero luego, al final se convertiría en un cacharro más, ¿no? Que sí, lo tiene uno de cada mil, pero luego serán tres de cada mil, luego podrían ser cien de cada mil. ¿No? O sea que... Sí, Sí y no, sí y no, o sea, yo sí porque de hecho lo he hecho, ¿no? Me he bajado mi visor, cuando tuve las miras solo, o las go, ahora que las tengo, y las probé por la calle sin ningún tipo de problema, y me da exactamente igual lo que opine uno u otra persona, pero es verdad que la gente te mira muy raro, o sea, ahora mismo es muy embrionario todo, no le entra a la gente por los ojos porque en realidad no saben lo que es, y hay que llegar todavía a masificar eso, Hay que entrar por los ojos, tienen que saber perfectamente qué es lo que yo has puesto y qué tipo de experiencia está disfrutando el que la aporta. Entonces te mirarían de otra manera, estoy completamente seguro. ¿Y no sería una posibilidad salir con ello a la calle para que la gente lo viera? Para que la gente lo sepa, porque la gente no sabe lo que es, o sea, yo, mira, estoy hablando con una persona, todavía no voy a decir el nombre porque estamos en conversaciones con él para hacerle una entrevista, que él es un científico, y no tenía ni idea de lo que eran las quests, ni sabía hasta qué punto la VR había llegado. Si tú sales a la calle y empezamos a utilizarla normalmente fuera, yo creo que, no sé, esto no es salir con una Playstation por la calle con un monitor de 42 pulgadas, o sea, es algo que yo creo que llamaría la atención para bien, creo. Yo estoy de acuerdo y de hecho yo voy evangelizando, como creo que hacemos todos con la VR, pero siempre está ese típico comentario de, uff, qué friki, uff, sabes, siempre, no, no, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero yo tengo, digamos, un callo muy grande que recorre todo mi cuerpo, ¿no? Pero, y soy más inmune, pero comprendo perfectamente a gente que no sea tan inmune a ese tipo de comentarios, y en ese, en ese caso, pues sería algún tipo de, de racismo, como bien decías, un racismo tecnológico, ¿no? En este sentido. Yo es que la verdad creo que lo complicado, de, o sea, con un cacharro como pues, me refiero, de tamaño, eso la verdad creo que lo complicado, pero algo como en Real, que ya es real, va a cada redundancia. Pero es imposible, es imposible, hombre, si yo, que en Real, que en Real haga, haga un dispositivo ARVR, yo lo único que estoy diciendo es, claro, eso. No, vale, vale, tú dices híbrido, pero yo estoy hablando de AR, vas a ir a la calle. Tú pon que Cosmos sale, y Cosmos, con las seis cámaras que tiene, dos de ellas están donde tus ojos, y dos de ellas permiten un pass-through perfecto, tipo Barbie. A ver, si es para llevártelo a una zona, por ejemplo, que te vas a una pista de algo, de Funtbito. No, hablo del metro, hablo de estar con ellas. Obre, ahí no lo veo. Cinco horas. ¿qué utilidad tiene? O sea, quiero decir, no, o sea, dime, o sea, que lo veo el otro, por ejemplo, te has jugado a un espacio abierto, como ya está haciendo mucha gente con Quest, ¿no? Pero, pero yo irme con, o sea, es que primero, ¿para qué usaría la reglamentada? ¿Voy a llevar un cacharro en la cabeza que no veo nada para Google Maps? O sea, ¿qué utilidad tiene? Pues, no solo Google Maps. ¿Y si pudieras quitarte el teléfono entero? ¿Y si todo tu teléfono estuviera flotando en pequeñas pantallas alrededor tuyo, dentro ya del visor? Y que tú con un botón pudieras cambiar el tipo de, el tipo de transparencia, el tipo de inmersión que quieres dentro del OVR, y salirte o crear una capa completa. Empezar a poner skins, ¿no? A tu alrededor. Y digo cosas que más o menos son posibles, porque aquí lo único imposible ahora mismo es 10 horas de batería, a no ser que lleves un cinturón de baterías, pero que incluso eso podría ser discutible, si sería conveniente o no. O sea, yo estoy intentando buscarlo, como bien dices tú, ¿para qué lo utilizarías? Bueno, pues para tener superpoderes, para ser un superhumano. Cosas que no puedo hacer, porque como dice Karma que la entrevista, en un momento dado, hacer un zoom. Yo voy andando por la calle. Pero es que eso lo podrías hacer con las de Unreal, con ese tamaño, son realmente aumentadas. Es que al final, las de Unreal son como un HoloLens 2, más reducido. Sí, pero yo ahora estoy robando. Me meto en el metro, me meto en el metro, y quiero darle un botón y olvidarme que estoy en el metro. Quiero estar en una jungla, quiero estar en la playa. Pero si lo piensas tú con un visor de ahora, también puedes llegar a ver, también depende de cómo se te pega la cara, pero siempre puedes ver el mundo real por abajo, por los lados, pues con este tipo de gafas, también sé yo que hay fabricantes que están haciendo, pues como unas tapas que te oscurecen, para que no veas, o sea, ¿me entiendes, no? Para que no veas el mundo real, ¿no? Y bueno, no sé yo si eso se... No me acuerdo ahora mismo si en Unreal lo tenía en mente esto, no recuerdo, pero que es una opción también, imagínate que de pronto se polarice de una manera que no veas, ¿sabes? Pero es que si yo pasaría a la calle, tendría que ser como una gafas de sol por el tema de la comodidad y tal, o sea, si ya me... Soy bastante yo peleagudo con la ergonomía para estar en casa con eso, como voy a ir yo con el visor todo el día por ahí, ¿sabes? Bueno, es un tema de conversación que yo creo que podría seguir muchísimo más y a mí yo lo que estoy encantado es que... No, sin duda... Todo lo que él dice es... Permite la reflexión, ¿no? Sí, por ir terminando, hay mil millones de cosas de las que podríamos hablar, pero claro, esto se puede ir a las cuatro horas y no es... No es... Vamos, no es ni necesario. Entonces, él habla de una cosa que también me ha llamado la atención últimamente porque... Y esto es algo también personal mío, en este caso, que estoy... He vuelto a jugar a E-Racing, me he comprado un volante, un Trussmaster, y me voy a correr la liga de este año en E-Racing, la de Lotus 49, que me encantan los coches antiguos. Bueno, me he puesto a correr, hoy he corrido media hora y he acabado sudando como si hubiera ido al gimnasio. Karmak habla de Beat Saber y le llama ejercicio legítimo. Cuando dice el ejercicio legítimo, las palabras importan, quiere decir que lo está equiparando a ejercicio, es un ejercicio verdadero, real. Incluso en Beat Saber, al contrario de lo que hago yo corriendo, es incluso aeróbico, porque tú estás... estás forzando los músculos, pero además, también estás ejercitando el corazón y está pasando más oxígeno por el corazón, con lo cual es aeróbico en tus pulmones. ¿Creéis vosotros que el ejercicio en la realidad virtual puede llegar a ser el futuro de los gimnasios en casa? ¿Puede hacer que la gente... Puede ser uno de esos aspectos que la gente abrace para acoplar, para adoptar la VR de forma masiva, estando el vídeo por un lado, pero también esta parte que no tiene especial conocimiento. La gente, ¿qué se puede hacer? Yo te voy a dar una apreciación muy personal, ¿vale? Yo me he tirado como unos 10 años boxeando, ¿vale? No a nivel profesional, pero sí a un nivel, digamos, amatés ya tirando a... Pues eso, ya metido en competiciones y a nivel nacional. Cuando probé Creed, ¿vale? Dije, qué pena que no haya tenido yo Creed cuando empecé a boxear. En esos primeros entrenamientos que no terminabas de pulir la técnica, los boxeadores utilizamos una palabra para calentar, bueno, el sombrear, ¿no? Hacer sombra, que es lanzar golpes para definir un poco la técnica. Digo, yo lo pensaba, ¿no? Digo, qué pena no haber tenido este juego cuando empecé a boxear. Digo, porque hubiera perfeccionado muchísimo la técnica, porque en realidad, cuando sombreas, te tienes que imaginar que le estás pegando a alguien, pero en Creed, estás pegando, aunque sea un personaje virtual, pero le estás pegando a algo, ¿no? A alguien. Y claro que le veo muchísimo futuro en este sentido. A nivel gimnasio, en todos los niveles, fitness, en este caso boxeo, artes marciales, cardio boxing, o cosas de este estilo. Vamos, le veo muchísimo potencial y puede ser una manera también en el futuro de entrarle por los ojos a la gente en la realidad virtual. ¿Por qué tú has llegado a sudar? Pero muchísimo. Con Creed, o sea, una exageración. O sea, no te puedes hacer una idea al nivel y agujetas, ¿eh? Al día siguiente, decir, madre mía, las agujetas que puedo llegar a tener. Que por supuesto, con un ratón, jugando en 2D, no puedes. Imposible, imposible. Es algo ahora inherente a la VR, que eso es también, buscar cosas diferenciadoras también dentro de la VR. ¿Tú, Ramón, le has dado algo como para acabar pegándote una ducha y no hablo de porno? No, no, la verdad es que soy un poquito más perro en ese sentido y lo único que es ir jugando con el line controller y te tiras rato, pues al final te puedes cansar un poco los brazos, ¿no? Sobre todo yo que juego de pie, pero no, pero sí que estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final es que estás haciendo ejercicio e incluso si te agachas coge un objeto y como sabéis se han visto casos de gente que ha perdido peso en plan de esto que ha estado tantos días, ¿no? Y luego siempre lo ha puesto ahí por Twitter y tal y ya se ha visto y hay muchos casos de gimnasios también que están metiendo, bueno, siempre salió la noticia y la gente decía el tema del sudor, ¿no? Que es verdad, con los episodios de ahora quizás es más complicado, aunque siempre hay maneras con las interfaces faciales, pero incluso bicicletas de estas estáticas que no me acuerdo el nombre de la empresa ahora, pero que tú te pones el visor, ¿no? Y en vez de estar ahí mirando al tío de enfrente o, bueno, o sea, pues te vas a un mundo virtual a donde quieras, ¿no? O sea, con tu bici, ¿no? O sea, y el tema de meter mecánicas de juegos ahí, ¿no? Al deporte, ¿no? Que sean adictivas y te llamen a practicarlo, ¿no? Porque a veces te puede dar pereza pues hacer deporte, pero a lo mejor si lo haces jugando al B-Saber, pues oye, la cosa cambia, ¿no? No me digas tú un Space Pirate, ¿sabes? Yo, yo, yo ese fue el primer juego en el que dije, oye, que estoy cansado, pero cansado de verdad, o sea, como si hubiera corrido un dos o tres kilómetros, claro, no parar de moverte, hacerte la croqueta de tal, bueno, es un... Bueno, y con Quest tiene que ser todavía más, claro. Tira por el suelo. No, con Quest, con Quest es, la verdad que es una maravilla, yo estoy esperando a ver si la siguiente, o en qué momento van a poder lograr controlar la exposición de las cámaras que sabéis que es la que, lo que nos impide ahora mismo salir con las Quest a la calle, cuando hay sol, los cambios de sol-sombra, lo lleva fatal, sabéis que tenéis que volver otra vez a hacer el Guardian, una vez que corrijan eso, va a ser... O meter otra tecnología como hacía Google con Tango, con que llevaba láser o algo así, creo que lo que sea, ¿no? Pero que en el momento en el que pueda salir fuera, va, va, decir vosotros que no os pondríais las gafas, yo me voy a un centro, o sea, yo me voy a un campo de fútbol, me pongo las gafas y ya se puede reír de mí los 22 que estén jugando al fútbol. Para eso sí lo veo, pero no lo voy a parar al metro, lo que te decía. Haremos un podcast solo de qué podemos hacer con la OVR ahora mismo. Y ya para terminar, el último tema que me parecía muy interesante, es rápido, pero que es de intenciones y es una de las preguntas que haremos en la CONED sí o sí. Y es que el año pasado cuando terminó la CONED se hizo una demo, se jugó en multijugador al Death and Barriers 2, no sé si eran 15, 20 tíos a la vez, en el centro ese que hicieron con los cubos tipo de Void, donde se mezcla la OVR con límites físicos, una caja la puedes tocar porque hay una caja real, pero dentro del juego esa caja tiene un skin en la que parece un barril o la mesa esta del oeste. Entonces, lo que Oculus ha dicho es, lo que Karma que ha dicho en la entrevista es, sabemos que hay gente haciendo tracking externo y no dijo nombres, pero Optitrack es la primera que te viene a la mente, cámaras externas para hacer seguimiento y él dijo, nosotros ya tenemos y ya estamos trabajando en un sistema propio de Oculus que vamos a poner en breve para el público, para que los locales lo puedan acceder a él y de forma nativa, sin necesidad de un tracking externo, de marcas externas, no de tracking externo, de terceros con equipo de Oculus nativo utilizar sistemas de multiplayer en location base, en lugares. Entonces, yo creo que esto sí que puede dar un pequeño salto. Sabéis que la Optitrack te puede gastar hasta 20.000 euros en camaritas para hacer tipo locales cero latency y demás, ahora si eso lo pudiésemos hacer en casa y lo pudiésemos hacer entre los colegas, el meternos cuatro colegas en una cancha y jugar, bueno, eso es otro salto cualitativo. Esto que dice Carmack, recuerdo que es una noticia de abril que era de que Oculus trabaja en una API para crear experiencia de tipo arena con múltiples usuarios. Podría ser que esa API vaya acompañada de ese hardware que comentan, ¿no? O sea, algo están haciendo porque además estuvo un buen rato porque este Rogan le dijo dice te imaginas un campo de fútbol donde los jugadores estén jugando en él pero en vez de jugar en él al fútbol estén jugando a un juego posapocalíptico contra zombies está claro que nada de esto existe pero tienes a un Real Madrid o contra un Atleti en vez de jugar al fútbol están quien mata más zombies tal, todo con skins, todo con claro, eso necesita un tracking a nivel masivo bueno, pues eso le dijo Karmak, le respondió a Rogan dice, eso va a ocurrir dice, ¿cuándo? hay muchísimo trabajo detrás pero nosotros lo comercializaremos dijo para hacerlo mucho más fácil y barato o sea que me pareció otra declaración de intenciones de empresa sí, la verdad que yo recuerdo cuando vi el vídeo del de Dan Barrett a mí me entró mucho por los ojos ver a tanta gente jugando en un evento o sea, en un sitio cerrado con objetos y con pues uno se esconde en un sitio otro en otro sitio y pues tengo que reconocer pues que yo tenía sueños húmedos con esa tecnología y saber que ya está o sea que en realidad ya está y que seguramente está a la vuelta de la esquina Bueno, pues yo creo que con esta última reflexión del señor innombrable Carmack podemos dar por terminado este podcast ha sido un placer estar con vosotros a la vuelta del verano se nos ha hecho un poquito largo para no perder la tradición pero prometemos porque había muchísimo de lo que hablar prometemos que el siguiente se ajustará a esta hora virtual porque si no lo vamos a llamar las horas virtuales y no merece la pena muchísimas gracias Hugo por estar aquí una tarde más con nosotros Sí, muchas gracias a todos Robianos ya sabéis que para lo que queráis para lo que necesitéis estamos ahí y comentadnos lo que queráis y responderemos siempre Tus vídeos ¿has empezado ya a hacer vídeos para Real Virtual? Voy a empezar esta semana o la semana que viene y me pondré ya a fuego con ellos Genial, genial porque los esperamos todos que los vemos todos Ramón a ti no te voy a decir muchas gracias porque como eres el alma de Real Virtual estás ahí siempre entonces sé que no no has podido casi desconectar solo decirle a la gente y sin hacer spoilers que se avecinan los cambios que os comentamos en la página que en menos de lo que pensáis un día refrescaréis Real Virtual y será otra Real Virtual y que muchos de esos cambios pues la razón la tiene la mente de Ramón que está siempre buscando cómo mejorar la comunidad así que por mi parte yo muchísimas gracias por estar siempre tan pendiente por mi parte daros las gracias a todos volvemos aquí una temporada más y yo estoy seguro acordaros todo lo que hablábamos o sea me iba a decir el año pasado pero antes del verano el curso pasado exactamente de todo lo que ha ocurrido pues yo creo que este año va a ser muy grande también bueno ya me sale el año esta temporada y nada daros las gracias como sabéis como ha dicho Oscar pues llegarán esos cambios que espero que os gusten a todos y ya cuando cuando estemos listos de anunciarlos pues lo sabréis y nada ya Oculus Connect este mes Vive Cosmo seguramente también no sabemos realmente a ver qué da la cosa así que nada nos vemos en el próximo programa muchas gracias a todos y hasta la próxima efectivamente nos vemos en la siguiente solo recordaros que tenéis un estupendo Patreon que es lo que hace que carbure Real o Virtual realmente lo que hace que esta comunidad pueda seguir funcionando de la manera que la conocemos incluso si pudiera ser mejorarla con más contenido más gente más vídeos más podcast pero todo eso depende de de todos nosotros como comunidad así que estáis invitados a participar del Patreon y conseguir que Real o Virtual esta nueva temporada sea una temporada mucho mejor si cabe que la anterior nos vemos el jueves que viene en el próximo podcast Robianos un abrazo a todos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.